El primer ministro Benjamín Netanyahu y su rival Benny Gantz viajan el domingo a Washington para tratar el plan de paz ideado por la administración del estadounidense Donald Trump para Oriente Medio. Estamos en medio de eventos diplomáticos muy dramáticos, pero el clímax aún está por venir. Dentro de poco me iré a Washington para encontrarme con mi amigo, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien presentará su acuerdo del siglo. Creo que una oportunidad como esta aparece una vez en la historia y no se puede perder. Según medios estadounidenses, Netanyahu ya tuvo acceso al proyecto. Por su parte, Benny Gantz, jefe de la oposición israelí y el exjefe del Ejército de Israel, aseguró que el llamado plan de paz pasará a la historia como un hito significativo. Durante estos pocos meses he tenido muchas reuniones y discusiones sobre el plan de paz con los asesores del presidente, los funcionarios de la Casa Blanca y mi amigo el embajador David Friedman. Estados Unidos presentó en junio las grandes líneas económicas de su plan, que prevé unos 50 mil millones de dólares en inversiones internacionales en los territorios palestinos y los países árabes vecinos en un plazo de 10 años. Los detalles concretos de la iniciativa y su eventual faceta política en cambio todavía no se conocen y serían presentados el martes. Netanyahu y Trump se reunirán el lunes en el primero de dos encuentros. La Organización para la Liberación de Palestina amenazó el domingo con retirarse de los acuerdos de Oslo que enmarcan sus relaciones con Israel si Trump sigue adelante con su plan. Los palestinos dijeron que no fueron invitados a estas discusiones y criticaron a Estados Unidos por haber reconocido bajo el gobierno de Donald Trump a Jerusalén como la capital de Israel. Gracias. 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 Gracias.